¡Suscríbete al canal! 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 Me amanece poco y me atardece mucho Con lo que me agobia a mí la oscuridad Cada vez el sol se me hace más murmullo Mientras más me acerco se me aleja más ¿Quién te dijo luna que te necesito? Si me guardo un beso lleno de calor Tengo la memoria con ella regreso Donde hay un remanso que parece amor ¿Qué parece amor? Aún no sé si acaso mi verdad existe En mi pecho siento la de un adoquín Esperando pasos que se me encaminen Tropezones polvo, musgo y acerrín Por angustias callas cuando llueve mucho Se arrastran las penas que no ve la ley ¿Serán manantiales o acaso son venas Abiertas que sangran a mi cama, güey? A veces me pasa que llega la risa Y siento que todo se va a colorear Entonces ni el miedo me interan en el frío Entonces parece la felicidad Por eso que vas para la escuela Luego pasa el tiempo No pasa todo Pasan las caricias Pasan los asombros Pasan las sonrisas Pasan los errores Pero ¿cómo que nada? Me amanece poco y me atardece mucho Con lo que me agobia a mí la oscuridad Cada vez el sol se me hace más murmullo Mientras más me acerco No se me aleja más ¿Quién te dijo luna que te necesito? Si me guardo un beso lleno de calor Tengo la memoria Con ella regreso Donde hay un remanso Que parece amor ¿A dónde tú vas? Oye Métetelo a mí La cabeza Es que te mantiene a desecho ¿Qué parece? Esto ahora Es tú, Bungalú Yo no te dije hoy en clave Que si tú no traes algo No te portaras por todo aquí ¿A dónde tú vas? Tú sabes que estás castigado ¿Quién soy yo? O del 4X613 Así que se lo digo Estoy cansado de ser ¿Cómo es una cosa? Pero tú no entiendes eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué ha actuado? Aquí está la parte tuya El culpecito De mí Nadie se dupla Así que no me metas En tu historia Que tú me conoces bien Y sabes muy bien De lo que soy capaz Ahora que no se te olvide nunca, que yo te di la vida, que yo no te la pedí. ¡Suscríbete al canal!